Y hola que tal gente, espero que estén muy bien, lamento ser yo el portavoz de esta mala noticia. Resulta que el día de ayer, 13 de julio de este año 2017, murió John Bernecker, un especialista de The Walking Dead. Se le llama especialista o doble de riesgo. John Bernecker, especialista de 33 años, estaba trabajando en la octava temporada de la serie. Se dice que él estaba ensayando con otro actor una pelea que iba a terminar con una caída desde un balcón. John, lastimosamente perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 6 metros. Poco tiempo después del accidente, John fue trasladado de urgencia en un helicóptero hasta el hospital de Atlanta. Su novia, que también es una actriz de doblaje en The Walking Dead, publicó en su cuenta de Facebook, John se merece ser visto por todos los cirujanos y doctores, hasta que uno de ellos vea la vida que sabemos que tiene y nos lo devuelva. No es justo. John tuvo la mayoría de lesiones en la cabeza y eso le provocó una muerte cerebral. Lastimosamente, los doctores y cirujanos no pudieron rescatarlo. En un medio de comunicación se nos indica que John era el doble de riesgo de Rick Grimes. John había trabajado como doble de riesgo en muchas películas, una de ellas como Logan y Los Juegos del Hambre. De momento, el rodaje de la octava temporada de The Walking Dead ha sido suspendido. Desde aquí le deseamos el más sentido pésame a la familia de John Bernecker. Gracias. 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 Gracias.